Hoy les contaremos a los usuarios sordos que para registrarse deben contactarse con PQRS a través del número de WhatsApp 310-346-9979. Deben escribir haciendo la solicitud de registro y enviarla. Luego la persona encargada desde el área de calidad IPQRS dará respuesta con los datos que necesitas para abrir tu perfil en nuestra plataforma. ¿Cuáles son? Correo electrónico, nombre completo, número de documento, tarjeta de identidad, cédula u otros, ciudad, fecha de nacimiento, nivel de estudio, mencionar si tienes primaria, bachillerato, si eres técnico o universitario. ¿Estrato? Pueden ubicarlo en las facturas de servicios domiciliarios, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4. Observen. Especificar según corresponda. Ocupación, mencionar si eres empleado, independiente, amada de casa o pensionado. Antes de anexar los datos deben saber que nos acogemos a la ley 1581 de 2012 frente al tratamiento de información personal garantizando su privacidad. Después de completar y enviar esta información, a PQRS se creará su perfil y esto es lo que se les enviará. El usuario y la contraseña. Con esta información ya pueden ingresar y comunicarse con los servicios del centro de relevo. ¿Quieren saber cómo comenzar a usar la aplicación del centro de relevo en un dispositivo móvil? En el próximo video lo sabrá. Mintic, el futuro digital es de todos. Vamos a ver si tienes una duda. Vamos a ver si teichtigas. Vamos a ver si nos